Estas son las mañanitas tan tan. Felicidades Don Salvador, le mando un beso y un abrazo, que Dios lo siga llenando de muchas bendiciones, que cumpla muchos años más y bueno, siempre rodeado de su familia que tanto lo quiere. Le mando un beso enorme, le deseo lo mejor en este día y en todos los días del año y le recuerdo que se la pase de lo mejor con toda su familia y que Dios lo siga protegiendo mucho. Felicidades.